Tuya que descansa en la locura Y bien sabes que estás acá Tente cerca a la isla Oh, a la vuelta a tu hogar Tuya surge con su neurosis Y se sienta en un trono En lo alto de la ciudad La ciudad En lo alto de la ciudad Cada cual es dueño de sus virtudes Oh, no Y esclavo de su propia idiota Y cuando te envuelve alguna duda Y te confuso Vas a la ciudad En la cima está la locura Que ve que nada sabes Y te dice que agua dulce Es la que debes probar Y te cuenta que es sabroso Sabe para escondidas A escondidas A escondidas ¡Ay! ¡Ay! Tostomol La ojalá Altraída Por un imán En la orea te fundí con los que rondan por aquí, por aquí, en la orea te fundí con los que rondan por aquí. Gracias por ver el video.